Señor de las profundidades, emperador de los condenados, capitán de los ángeles caídos, regidor de las arpías, señor de los volcanes, gobernador de las penas, intendente de los verdugos, administrador de las tinieblas, rey del caos inextricable. Dios, bendestina, tu pequeña cliente, la mejor y la más conocida. Te conjuro por las letras rojas de la sangre de este pájaro nocturno, por el peso de estos nombres y de estos signos, por el veneno de las víboras con el que impregno este hilo. Ven a obedecer mi voluntad. Enrédate en este hilo que comprará Melidea. ¡Gracias! ¡Gracias!